Hospital María Auxiliadora, un hospital que siente. Brindamos servicios médicos y hospitalarios con calidad, calidez y trato humano, con médicos de varias especialidades y personal capacitado, para dar atención profesional y seguridad a nuestros pacientes, siempre cerca de ti. A tres cuadras de Expo Guadalajara, frente a Plaza Arboledas. Llámanos.